¡Hola! Mi nombre es Jesús Rodríguez y hoy continuamos con nuestra biblioteca virtual. Espero estés disfrutando este cuento llamado Dahlia. Seguiré leyendo el capítulo 3. ¡Presta mucha atención! ¡Vamos! Dahlia está acostada sobre su cojín favorito. El cojín tiene una flor bordada con hilo. No sé si la perra se haya fijado en ella. Si se ha fijado, no sé si se habrá dado cuenta de que es una flor como las que huele en el parque. Quizás se ha fijado y le parece que la flor del cojín, como huele a tela y no a flor, en realidad no es una flor. Cuando Dahlia está aquí, dormida sobre su cojín, es como si al mismo tiempo no estuviera aquí, sino en otro lugar. ¡Dahlia! La llamo y ella no viene. Duerme y no me oye, como si yo no la llamara. No sé si mi perra sueña o si duerme sin sueños. Si sueña, eso quiere decir que cuando está dormida, en la realidad, en el sueño anda despierta. Quizás en su sueño, Dahlia corre feliz en el parque sin orinarse en las flores. O quizás en el sueño, la flor que está bordada en el cojín sale a volar como un pájaro y Dahlia corre tras ella. Luego la flor encuentra el jardín de la casa que he imaginado y se baña en la fuente. Cuando está despierta, en la realidad, Dahlia corre, come, bebe agua y juega. Se quiere comer mis zapatos. Aprende y se deja mimar y me da lametazos que yo llamo besos. Me acompaña y yo la acompaño. Damos paseos. Ella mira por encima de mi hombro mientras yo leo un libro. Y yo me pregunto si sabe que las letras hablan de cosas que no están con nosotras. A veces Dahlia se para a olfatear el espacio, empinando el hocico, el viento que en la imaginación transporta a la Dahlia del cuento, en la realidad, trae olores que Dahlia siente con su potente nariz. No sé qué cosas dicen los olores que el viento transporta. Tal vez, con su nariz, mi perra se entera de historias lejanas. Oler el aire puede ser. Para ella, lo que leer es para mí. Creo que mi perra no sabe cómo me llamo. Yo sé cómo la veo, pero no sé cómo me ve ella a mí. Me verá larga o le pareceré que soy corta. Se preguntará si yo sueño. Puede ser que Dahlia vea el mundo de una manera distinta de cómo a mí me parece que él es. Si es así, aunque viva en mi apartamento, Dahlia vive en un mundo diferente al mío. Dahlia vive en un mundo diferente al mío. ¡Viva la información! Gracias por ver el video. 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 Gracias.